Ahora con la nueva versión de Opera GX puedes hacer un nuevo usuario o otro perfil sin necesidad de hacer todo el proceso tenioso que se hacía antes, solamente tienes que venir a configuraciones, darle a administrar perfil, crear un nuevo perfil, creas tu perfil a tu gusto poniéndole tu nombre y tu color que quieras y listo, tienes un nuevo perfil de Opera para usar.